Ay, 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 el roco de los espejos para ustedes desde ahora para Nueva Roja y especial para el Aguario. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo yo hacer? Cambiar no podré, tampoco quiero, nací parrandero, doy mi balán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Nací parrandero, doy mi balán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Me gusta el buen vino, la vida bohemia, y con mis amigos, compartir problemas. En un momento, una chica buena, que me dé cariño y comparsa mis penas. Nací parrandero, doy mi balán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Y que siga la intuación rocolera. Me gusta el buen vino, la vida bohemia, y con mis amigos. Nací parrandero, doy mi balán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Así que el randero fue mi galán Mi vida es alegre, yo soy bien bacán